Si soy el Papa, voy a pegarle a un niño de 8 años, el Espíritu Santo atiende a lo que canto, el manco de Lepanto y de fondo el Robe Flujos con influjos de lujo, no como mi modem, a veces me convierto en Jim Carrey en Olvídate de mí Han robado las memorias que habremos de revivir, no prefiero a otra cita informal en Burger King Me siento Charlie Sheen enamorado al fin, junto a su mediana araja, succionando verdín Y a pesar de que haya feeling, estás en una zarca abrasadora como el Chili Más más parado cuico que el uso y el origen del término guiri, cuenta con la bendición de Osiris El agnóstico más fructífero de su propio cosmos, con coños combos, mordero, mordorón, no, no, mierda no No fue todo cola hoy, encima rayo un montón, no quiero ver esta letra para nada, joder Simboliza correazos sobre una mujer, puede no dar placer, como el sexo gántico Solo de pensarlo me pongo nostálgico, al galope corteles a tope, piloto automático, muy orgásmico, en metálico Pagaré todos tus favores desinteresados, hay el modo de aflojar las corbatas, los ahorcados Bueno, aquí tengo que decir algo tío, como los raperos Yeah, por un efecto de esos guapos, ayer no vi el Madrid-Barça, somos bien en la oveja por ahí Vivo sin TDT, echo un pulso con la vida, Barcenas con el PP, bajo de serotonina preparando un LP Tendido sobre las vías, a la espera de mi tren, a la espera de mi tren Juan Patético Barden, haciendo de Joker en Skyfall, yo quiero el papel de infiel dentro del hall En pos de la amnesia, este iraquí se zampa el arciso al maniquí, al reflejarse en el escaparate Tu vida y tu pareja en color mate, también tu bomba roja que no late, está forrada en látex pa' remate Con carín de perlas y van al cuello, si no sé la constancia, no quiero sellos Un atropello el que nos comparemos, ahora entiendo por qué existen los remos Tengo un Mr. High apurando sus pociones, se pierden sus fórmulas y en muchas situaciones No existe malvado que tras un par esnones, no aputa algún dedo a esos putos ganadores Echo varias llaves en las zonas de spa, donde esos tristes hipsters no van a despertar más Sin menester de armas, me lujo con acciones que merecen palmas El mejor santo de España, se ha colado ya en el viña En el tártaro está Hitler, el vicioso de la piña Horacio la campiña supo inmortalizarse, alejado de rapidas que pudieran dar alcance No hay balance con tares de narradores, no es grande Yo soy hecho un personaje Deja la que suba super suave, con la facultad de Anular tus claves, todos los proyectos y senderos rectos llaves Van a la basura, music los tritura Porque es mi pasión y me agarra por las alturas, admiro como me adulan y preciosa pedicura Su carencia de mesura que me cura del espanto en la puta asignatura que toca si me levanto En mi salsa con mi bomba de cobalto, ¿bien? No se me relaja mientras salto, ¿eh? Sé que no he empezado con buen pie ni ni cabeza, al abrirme la juro por Dios que no lloraré Night to night, un angelito vendrá a despedirse, es para siempre, goodbye de as grises Es a valientes, prohibido aprendices, me siento el Ulises, me has mortificado Si te lo dices, te has sugestionado, crucificado con clavos de humo, declinas, banquetes, estás en ayuno, arremete Vendrá el dragón, padeciendo un hambre atroz, a exigirme a mí de la profesión Yo, de las calamidades inexorables, no dimitir No dimitir